Buenas tardes, David. ¿Qué balance hacemos de la edición de Tugaramesuna, que está a puntito de terminar? ¿Cómo ha ido? Pues nada, esperando ya, preparando disco para salir a ver. Pues nada, muy feliz, muy feliz. La verdad es que todas las expectativas que traía se han cumplido y un regalo está en este programa. ¿Qué ha sido lo que más has aprendido de esta experiencia que a priori te iba a costar tanto? Bueno, no sé si aprender, pero a lo mejor que tengo capacidad de enfrentarme a retos más difíciles de lo que yo me pensaba. Aunque no domine, porque es verdad que soy un tío que me gusta tenerlo como controlado cuando salgo al escenario, y que a lo mejor que tengo esa capacidad de conseguir con las cosas menos controladas y aún así tirar hacia delante. Claro, porque antes de la edición precisamente me contabas que lo de cantar iba a ser el reto que posiblemente te iba a costar más. ¿Has superado este reto? No, he cantado fatal, pero he superado el tema de enfrentarme a él y de hacerlo y de disfrutarlo, porque al final es un programa largo y también estar aquí pasándolo mal sería terrible. Me lo he pasado muy bien, he disfrutado muchísimo y repetiría sin lugar a dudas. ¿Qué artista entonces de todos los que has hecho te ha podido hacer disfrutar más? Bueno, me lo he pasado muy bien con Sopa de Caracol, después con Mili Vanille lo he disfrutado muchísimo por estar en compañía de David Fernández, y Velázquez, que yo soy guapa, la verdad es que también estuvo muy divertido porque tenía la coña del viral, que yo lo conocía, me había gustado y de repente poder hacerlo y poder escenificarlo y que me dieran todo ese atrezo que me dieron y tal, pues estuvo muy divertido. ¿Qué es lo que más has aprendido de todo tu paso por el programa? Porque habéis hecho muchísimas ganas, claro. Pues yo creo que la capacidad que podemos llegar a tener de trabajo y de concentración, porque realmente cuando te metes en el clonador es que te pasa de todo por la cabeza, y tienes que tener una, como estar súper concentrada de, bueno, ahora salgo y tengo que hacer todas las cosas que tengo en la cabeza, que hemos ensayado. Que serán muchas. Y que son muchas, y no perder, o sea, como mantener la calma, entonces yo admiro mucho a este programa y la gente que lo hace, y haber estado aquí me parece un milagro. ¿Qué ha sido entonces lo más difícil que has vivido tú dentro de este programa? ¿El mayor reto? Yo creo que el mayor reto es estar durante 20 galas imitando personajes y aproximarte a ellos de alguna manera, porque son muchos personajes, entonces hay algunos que se acercan, o sea, algunos que te aproximas y de repente te conviertes y es como tal, hay otros que estás de cerca y hay otros que es que no aparecen, sabes que es como, es que sí, es que es muy difícil, ¿no? Es como decir, pues es que yo lo voy a intentar, pero es que son muchas cosas. ¿Qué han hecho contigo esta noche? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues nada, porque yo hago lo que puedo y... ¿Y quién te ha convertido? Bueno, me han convertido en Chili Bass, sí, de momento físicamente, luego ya veremos si la voz me acompaña, que no suelo acompañar mucho, pero yo hago todo lo que puedo, ¿eh? Bueno, lo importante es la actitud, sabes. El diafragma sigo buscando, lo que todavía no sé dónde lo tengo, pero mientras aparece yo sigo insistiendo y sigo trabajando. Bueno, nos queda una semana de concurso, ¿qué balance haces de tu paso por él? Muy positivo, muy, 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 muy positivo, muy divertido, muy... un gran descubrimiento, luego nada más la televisión por dentro siempre es apasionante y descubrir cómo... Claro, tú ves este programa y sabes, te puedes imaginar cómo se hacen las cosas, pero hasta que no pones un pie aquí no descubres la magia y además, sobre todo, ese gran equipo que forma tu cara me suena. ¿Y qué ha sido lo que más ha aprendido en todos estos programas que te hemos visto evolucionar mucho? Pues mira, he aprendido a estar calladita en un plató de vez en cuando, que también hay que estar calladita de vez en cuando, y yo he estado muy prudente, he estado muy loca, pero he estado muy prudente, he aprendido a observar muchísimo... Siempre he sido muy observadora, pero antes he observado y ya estaba, y no me he fijado más de la... ¡Ay, mira qué bonito, mira qué lindo, mira qué gracioso lo que hace! Pero no me lo quedaba a mí, entonces ahora he aprendido mucho a observar y a quedarme con las cositas que me interesan, que en este caso era para personajes, pero lo que yo aprendí es a coger lo bonito de todo ese tema. Sí, el de Cirli Bassi y Elena Morgan, intentar llevarlo a la vida de la terremoto y utilizar todo eso, porque yo he tenido la suerte además de imitar desde a Marú a las más grandes, a las más, Marujita, Díaz, a todas, entonces con esa suerte, ¿qué quieres que haga? Pues intenta utilizarlo en mi mundo y en mi vida. ¿Con cuál de todos tus compañeros te llevas mejores momentos o con cuál te lo has pasado un poco mejor? Pues mira, nos lo hemos pasado genial todos porque parece como una frase hecha de es que nos llevamos muy bien, es que... De colegio, un poco de capa menos. O sea, nos llevamos súper bien, son todos súper buenas personas, no ha habido ninguna competitividad, nos alegramos cuando al otro le va bien, cuando le dan el 12, es como bien, ¿sabes? O sea, ha habido mucha hermandad y luego he tenido grandes momentos de muchas risas, pues con Terremoto, por supuesto, porque es que me muero de risa con ella, o sea, es que soy muy fan, muy fan. ¿Con cuál te hubiese gustado compartir momentos en el escenario, en alguna actuación? Jolín, pues... Es que, qué buena pregunta, es que, pues, a lo mejor, mira, está ahí al fondo Fran, que no me está oyendo, de repente, a lo mejor un dúo con Fran ahí en plan, algo como, ¿no? De repente así, es el estilo que él le gusta, que tenemos buen gusto musical y haber hecho algo así juntos, no sé, Indy. Bueno, se te queda la puerta abierta para una posible futura edición. Sí, nos inviten de dúo. Y ahora que esto está a puntito de terminar, ¿cómo ha sido el jurado contigo? ¿Ha sido como esperabas, un poco más duro? No, no, ha sido más benévolo de lo que yo pensaba. Sí, sí, sí. De hecho, pensé que me iba a llevar más cuatro, entonces cada vez que no me había dado un cuatro era como un regalo. Y creo que han sido cariñosos intentando ver otras cosas y teniendo claro que lo de cantar no es lo mío. Y bueno, yo creo que se han portado bien conmigo. Creo que tampoco se lo he puesto difícil en plan, bueno, cuatro para este. Y ya está, y solucionado. Y nos quitamos el marrón, porque a ellos les cuesta y lo pasan mal. Porque es verdad que ellos empiezan dando las puntuaciones por arriba. Y llega un momento que dicen, ostras, que le tengo que dar un cinco a alguien que no es de cinco, ¿no? Y no es fácil, la verdad, lo que hacen ellos y que son un elemento importante del programa, claro. Pero cuéntame, ¿quién ha sido el más duro de todos o el más extrito? Bueno, todos han tenido momentos, porque ya me ha llegado a decir que había desafinado como una perra. Pero después me han dicho cosas muy bonitas también, ¿no? Y con Chenoa y Lolita, que bueno, se reían mucho, pero siempre tienen palabras de cariño. Creo que no han sido duros, creo que han sido realistas y justos, no duros. Fuiste uno de los momentos más aplaudidos en los Goya, ¿cómo lo viviste tú? ¿Crees que faltaron un poco de reivindicaciones femeninas por parte de las mujeres, que no se les dio mucho el espacio, se ha comentado? Bueno, yo no pude ir porque fue Pepacharro, mi amiga, alter ego, compañera y hermana. ¿Y cómo lo vio? Bueno, ella estaba muy contenta, sobre todo porque hubieran contado con ella para participar en una gala tan importante y con la difusión que tienen los Goya. Pero bueno, yo me quedé con las ganas, pero como repartimos el trabajo, digo, mira, esto es lo tú y esto lo hago yo. Así que ahí salió la tía estupenda, buenísima y bien reivindicativa, sin regaña, porque no hace falta regaña a la gente para decir las cosas y creo que fue parte de su éxito. Y para terminar, ¿quién va a ganar? Cuéntanos. ¿Quién va a ganar? Lo decide el público, que es lo bonito de la final. Ahora yo por mí que gane Miquel. Y listo, y sería justo, ¿verdad? Yo creo que sí, creo que, bueno, que ha estado muy bien, que lo ha hecho muy bien. Hay otros ganadores morales, pero yo, o si hablamos éticamente de imitar, creo que Raúl ha estado espectacular, pero bueno, mi favorito es Miquel. Genial, David, por muchísima suerte en lo que queda de programa y te estaremos siguiendo. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Gracias.